Hacienda Receta Orbeca Artex 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 Entonces un día vinimos, no creo un día domingo, caminábamos por ahí porque no había calle, era una zanja donde pasaban los animales y miramos la vista hermano y llevamos locos en realidad en realidad el lugar me enamoró el viento libertad es el aire que uno respira en el campo aquí por lo menos yo que puedan todos los verdes del bosque respirar y ver el bosque y escuchar los pájaros en contra de los los más bacán que hay acá en el cerro que a mí me gusta un premio venir a vivir o dormir en la noche tranquilo pero la vista maravillosa la tranquilidad eso es impagable es que acá el clima te relaja es como tú que te pones a la punta del cerro a mirar y miras para abajo y es como no sé es como que te relajáis o miráis atrás todo lo que hay vivido lo que hay pasaste no pasaste y se echa atrás es que me gusta mi Valparaíso y ahora no 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 cambio voy a morir aquí ojalá